...ocupa de los más bajos índices y se manifiesta en un índice de mora que en términos promedio en la región se habla de un 3% y nosotros hemos logrado 2.2% muy por debajo del resto de países, solamente Uruguay y Chile están con índices menores pero también el dato que acompaña este menor índice de mora tiene que ver con los tipos de crédito podemos apreciar acá que el crédito al sector productivo tiene una tasa de morosidad de 1.7% y el crédito a la vivienda de interés 2.1% estos niveles podrían haber sido menores y sin duda en esta gestión probablemente se incremente por efecto de dos aspectos fundamentales por un lado tenemos toda esta presión que se ha tenido del paro innecesario que se ha producido en el departamento de Santa Cruz a finales de la pasada gestión que ha ocasionado que muchos pequeños negocios y prestatarios se vean afectados precisamente ese hecho ha repercutido para que el índice de inflación esté observando el índice de morosidad esté observando un leve incremento entre los años 2021 y 2022 se ha incrementado en más de 1.100.000 cuentas haciendo un total para la gestión 2022 de más de 14.800.000 cuentas precisamente que el 30% de los créditos está otorgado al sector de las microfinanzas es decir, si a eso le agregamos las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 12.3% definitivamente estamos hablando del 42% de recursos que se asignan a las pequeñas unidades económicas que generan empleo y que generan producción por esa razón el sector productivo representa el 46.8%, casi 47% y a propósito del tema del dólar y la supuesta escasez y es que recordemos que en las casas de cambio se denunció supuesta escasez de la divisa norteamericana y supieron el precio de la compra pues desde el gobierno y la ASPIA han aclarado esta situación manifestando que no hay variación sobre el tipo de cambio y aseguran que todo está en total normalidad y no hay motivos para preocuparse No es verdad que hayan incrementado porque las casas de cambio son además entidades de servicios complementarios que son reguladas por la ASPIA y por tanto también tienen que respetar los márgenes que se les da para la adquisición y para la venta de los dólares Las casas de cambio son instituciones que están bajo el ámbito de regulación y supervisión de nuestra parte como ASPIA Hemos tenido una evaluación reciente precisamente para advertir si había algún comportamiento anormal de estas entidades Los resultados son contundentes, están atendiendo con normalidad a la demanda de la ciudadanía y los tipos de cambio no han superado las barreras que se han establecido según la norma Por lo tanto no hay necesidad para digamos generar un ambiente de preocupación o de incertidumbre y al contrario más bien nosotros queremos expresar con mucha solvencia que el sistema financiero es solvente, sólido y estas aseveraciones no tienen fundamento y que el mercado digamos cambiario no está teniendo comportamientos anormales Con relación a las casas de cambio, esta es una situación típica, normal Se han producido en anteriores periodos también incrementos de la demanda de dólares por alguna razón Ha habido circunstancias también que han requerido una menor cantidad Entonces no hay una, no se advierte en este momento una conducta del mercado que pudiera estar reflejándose en una escasez de la divisa Las entidades, casas de cambio nos han manifestado que precisamente esto es parte de lo que cotidianamente ocurre en el mercado Pero esta realidad que atraviesa el país con una gran incertidumbre económica por parte de sectores cambistas de divisas extranjeras ante la demanda del dólar americano también se han manifestado los opositores asegurando que esto es responsabilidad del gobierno que está generando y sembrando incertidumbre en el país Como se dicen varios economistas, el gobierno está tocando los ahorros de nuestros abuelos la única reserva que tenemos todos los bolivianos y lógicamente eso es una muestra clara que el modelo económico comunitario y como lo llaman el movimiento socialismo ha fracasado ¿Era necesario tocar las reservas de oro, asumir esta medida económica agresiva? Es una medida desesperada, es lo que hay que tener en cuenta Ya el mes que pasa es el mes que adquirimos deuda internacional ya sea multilateral o bilateral o no de organismos internacionales o estamos hurgando nuestras reservas del Banco Central de Bolivia, o sea nuestra deuda interna también Les reitero, el modelo económico que ha planteado el movimiento socialismo ha fracasado Ya los organismos internacionales están ya pensándolo en otorgarnos créditos ¿Por qué? Porque el gobierno vulnera derechos, no está cumpliendo con acuerdos internacionales se está dedicando ya en estos últimos tiempos hasta perseguir a la iglesia para generar algunas cortinas de humo porque está en serios problemas el modelo económico que nos ha planteado el movimiento socialista ¿Esta susceptibilidad de la población de acudir a las casas de cambio y colapsarlas ¿Se va a repetir a nivel nacional? ¿Esto es de alguna manera un panorama que tristemente se podría ver a nivel nacional? Es muy peligroso, no es muy peligroso Yo creo que el gobierno debe ser más cuidadoso en esa situación porque cualquier declaración que el gobierno realice, sobre todo en el área económica puede generar ese tipo de reacciones y puede llevarnos hasta que nuestra economía colapse o se repite en experiencia Los ajustes económicos también han generado un cruce de opiniones entre Evo Morales y Samuel Doria Medina Veamos Samuel Doria Medina escribió en su cuenta Twitter Esperemos que las medidas que han tomado las autoridades financieras para conseguir engrosar las reservas de dólares no hayan cambiado las expectativas de la gente Eso no le conviene a nadie Y Evo Morales, por su parte, escribió también en su cuenta Twitter Doria Medina, el ministro neoliberal que privatizó nuestras empresas El mirista aliado de la golpista tergiversa nuestras preocupaciones y propuestas para cuidar la economía del pueblo que responda por sus narcovínculos con Isaac Osos Chavarría por el golpe de Estado Esto fue lo que tuitó Evo Morales también en respuesta al tuit de Samuel Doria Medina Y continúa Nos preocupa mucho que políticos del ala neoliberal defiendan las políticas económicas de disciplina fiscal que observamos como tendencia en nuestro gobierno No finalizó Evo Morales Continúa también la polémica por la ley del oro porque la Federación de Cooperativistas Mineras Auríferas manifiestan que ven raro que se hayan reunido con FENCOMI porque aseguran no los representan esperan que su sector también sean convocados Como sector de las cooperativas mineras auríferas aglutinadas en nuestra Federación Nacional estamos nosotros alrededor del 90% de todas las cooperativas en producción y en afiliación del sector de la cooperativa minera aurífera Entiendo que un 10% o menos, quien sabe deben estar afiliados en la Federación FENCOMIN o FEDECOMIN nosotros somos los directos actores para analizar, coordinar todo aspecto en el tema de lo que es el oro nuestra Federación FEDECO nuestra Federación FECOMAN por eso yo, extrañamente el gobierno central tiene reuniones con la Federación FENCOMIN para tratar estos temas no entendemos nosotros eso nosotros somos los que debemos una vez más, repito, entrar en coordinación acuerdos con nuestra Federación a la cabeza de nuestra ente matriz FECMABOL eso queremos dejar puntualizado y claro y también decir nosotros como Federación FEDECO y FECOMAN no somos afiliadas a la Federación FENCOMIN eso es nuestra extrañeza no entendemos hasta el momento cuáles serían esas políticas de no tomarnos a nosotros como corresponde en oportunidades habíamos dicho y habíamos manifestado el potencial o la población cooperativa que somos aglutinados y hemos demostrado en sus diferentes manifestaciones cuántos somos nosotros el sector de las cooperativas mineras y la viceministra de pensiones Ibedinojosa señala que se solicitará y se va a pedir la participación de todos los sectores para socializar la denominada ley del oro afirma que así como se hizo con FENCOMIN será con todos los sectores a ver, ayer se ha tenido una socialización en la que se ha quedado que se iba precisamente con FENCOMIN en la que se iba a bajar a sus bases y ellos nos iban a hacer conocer precisamente un cronograma y estamos conscientes que son diferentes federaciones y en ese sentido sea el gobierno y también la asamblea ha estado teniendo reuniones con las diferentes instancias hay que destacar que son diferentes normas las que se están tratando ¿no es verdad? por eso somos claros al decir que no es una ley del oro porque una ley del oro implica otros aspectos en cuanto a la explotación en cuanto a la comercialización la ley que estamos y hemos presentado a la asamblea es la ley para el fortalecimiento de lo que son las reservas internacionales y es en ese marco que se están haciendo las socializaciones cambiamos un tema que aflige bastante a la población es el tema de la salud y el dengue que está afectando considerablemente a nuestros niños arrebatando vidas otro menor murió en el plan 3000 y no le dio tiempo para llegar a un hospital nos actualiza la información Ítalo Flores buenas tardes Ítalo Mercedes bueno esta historia es un poco conmovedora yo me encuentro con la mamá ella llegó en el mes de diciembre a la ciudad de Santa Cruz desde la provincia de Itenes de un pueblito que se llama El Remanso ella llegó desde el Beni hasta la ciudad de Santa Cruz para poder tener a su hijita aquí en la ciudad para buscar mejores días el sábado le dio fiebre inmediatamente ella buscó los recursos para poder atender a su bebecita y la llevó a una aposta a un centro de salud en la zona del plan 3000 con fiebre y lastimosamente el día de ayer falleció aproximadamente a las 9 de la noche estoy con la mamá en estos momentos ella lo que quiere ahora es conseguir algún tipo de recursos para poder trasladarse nuevamente a su pueblito que es en el Beni con la frontera con Brasil señora bueno ¿cómo pasa esto? ¿cómo le vienen los primeros síntomas? ¿y qué es lo que hace usted? a mi bebé le dio fiebre el sábado en la noche a partir de la medianoche ella estaba con fiebre yo la la este con paracetamol le di y ella mejoró al otro día domingo estuvo bien ya en la tarde a eso a partir de las 6 de la tarde ella le dio una fiebre altísima que estaba estaba casi a 39 su temperatura quería convulsionar me la llevé de emergencia al hospital del plan 3000 a la posta vida y esperanza ya me atendieron todavía tuve que esperar harto porque estaban esperando varios pacientes me dijo una licenciada espere dijo tenemos varios pacientes de ahí otra licenciada vino y me dice ¿qué pasó? le digo mi bebé está con fiebre ella rápido vino y le colocó el termómetro ahí mi hermana fue y sacó ficha me atendió la doctora no sé qué se llama una doctora sí pero ella me la atendió le conté cómo estaba mi hija le dije que estaba con temperatura alta me dice ella a ver muéstremela muéstremela la bebé se la mostré le dije mire mi bebé está así le están brotando rojos y unos torteros manchitas moradas le dije ella me dice ella a ver este de ahí le digo yo que también estaba parece dolorida de su cuerpo yo la muevo ella grita me dice ella eso es a causa de la fiebre le voy a colocar una inyección con eso le va a bajar y va a quedar ella bien de ahí me dijo que estaba apretada del pecho también mi hermana le dijo será que no hay una posibilidad yo igual le dije de que me le internen aquí o que le pongan oxígeno porque ella ya tenía dificultad para respirar mi bebé y ella me dice que estaba saturado el hospital que no había oxígeno la posta que no había oxígeno la atendieron si la atendió ella ella me dijo eso y de ahí le dije yo de segundo nivel le dije aquí por lo menos al plan le dijo mi hermana no no la van a atender porque los hospitales ahorita están todos saturados y no hay espacio pero tampoco ella llamó para preguntar a qué hora usted la llevó a su bebecita ese día domingo a las 6 y media de la tarde hasta que me la atendieron ya era las 7 de la noche ¿se quedó internada? no no me la recibió me dijo que vaya y busque una clínica privada para hacer la nebulización me fui y me dijo que con eso y ella iba a estar bien y me dio solo para ese tamol le dije le dije por qué entonces esos moretones ella me dice es a causa de la fiebre con esto le va a pasar porque su hija está así con fiebre ¿dónde falleció su bebé? ahí mismo me la traje otra vez a mi casa sí, yo me la traje a mi casa otra vez donde estoy alojada donde mi hermana me la traje el día domingo ¿ahora qué le dijeron? el lunes ya eso ¿dónde qué falleció? dengue ella en su historia en la receta médica le puso que era sospecha de dengue pero tampoco me mandó a hacer un laboratorio ni nada ella es la doctora que me atendió ya me la tuve que llevar porque me dijo que con oxígeno haciéndole nebulización ella iba a recuperar y de la fiebre y sus dolores que tenía y su moretón era por la fiebre y que con la inyección le iba a pasar y me vine a mi casa nomás y el día ayer día lunes y a ella le volvió a dar la fiebre en la hora de la tarde yo la estaba llevando a su nebulización ahora y de ahí volvió ella convulsionaria me la llevé a mi hija otra vez de emergencia con mi hermana llegamos allá y a mi hija casi estaba sin signo vital pero si los doctores que nos atendieron ese día la doctorita y el doctor que me atendió si me la atendió bien a ella porque ni bien llegamos ellos me los atendieron pero ya mi hija ya no ya no respiraba ya le colocaron oxígeno dos veces la la reanimaron y me la derivaron al hospital de los pocitos pero ya ella llegó sin signo vital al hospital a la vez llegó muerta y a mi hija señora ahora usted ya ha retirado el cuerpito de su bebé está en el domicilio de su hermana donde están ustedes donde llegaron a vivir ahora están ustedes buscando ayuda económica para poder trasladarse a su pueblito y poder darle una cristiana sepultura a su bebé estamos en eso quiero llevarla a mi pueblo y también pagarla la funeraria porque la funeraria la estoy debiendo ellos no la están fiando el cajón igual todo hasta que yo consiga el dinero hasta que me esté yendo y ya tengo que pagarles a ellos Mercedes bueno ella tiene aparte dos hijas están viviendo en el domicilio y su hermana en la zona del plan 3.000 ella necesita en estos momentos los recursos para poder trasladarse a su pueblito que es en la provincia y tenes el departamento del Beni justamente en la frontera con el Brasil es bastante lejos y ella necesita para poder pagar el cajoncito para poder pagar el transporte el pasaje de ella y el pasaje de sus dos niñas vamos a dar su número telefónico señora y su nombre completo por favor por si la gente quiere apoyarla ¿qué número? el número es 68371210 ese es el número que me pueden llamar 68371210 sí ese es ¿el nombre de quién? de Marinés Cortés o Eduardo Muiva que es mi esposo bueno Mercedes este es el segundo caso que se registra en la zona del plan 3000 el día de ayer recordemos que el primer caso fue en la zona también del plan 3000 en donde una bebé fue atendida en primera instancia en un centro médico en la zona del plan 3000 esta bebecita o este bebecito tenía un mes y dos semanas de nacido fue derivado desde este centro de salud hasta el hospital de niños el día de ayer a las 11 de la mañana y falleció ayer mismo a las 4 de la tarde el de la señora es otro caso distinto pero el mismo día en donde su bebecita mujercita es de un mes de nacida y 23 días de nacida obviamente y fue llevada hasta un centro médico en la zona del plan 3000 esta menor falleció el día de ayer a las 9 de la noche Mercedes gracias cita los flores hay una persona que necesita ayuda esta mujer esta madre que lamentablemente ha perdido también a su bebé con síntomas de dengue llegó logró llegar al hospital pero esas son las condiciones en las que son atendidos estos casos de emergencia lamentables por cierto y es lo que se está pidiendo y se está cuestionando también a las autoridades correspondientes porque no existen las condiciones necesarias es la calidad de atención que puede recibir un ciudadano que lleva desesperado también a su niño como en estos casos con estos síntomas síntomas de dengue que es la epidemia y la mayor epidemia del año falta personal faltan ítems faltan medicamentos faltan equipos no había oxígeno le escuchamos a la madre de la menor María Inés Cortés se llama la señora y vamos a repetir el número 68 37 12 10 está en la parte baja de la pantalla para aquellas personas solidarias que deseen colaborar también gracias cítalo por el informe en vivo bien lo indicamos en la unidad móvil también hay otro caso que ocurrió recientemente en las últimas horas se trata de otro menor otro bebé que falleció un niño que falleció en el hospital de niños también con síntomas dedique si estaba con fiebre el bebé y de aquí estábamos llorando y llorando y lo dijimos que lo lleven a los papás que lo lleven a una emergencia lo llevan acá al hospital de Milagrosa que es privado creo y de ahí se volvieron para acá y dijeron que estaba mal del riñón riñón así que estaba un poco crecida volvieron y esa noche seguía llorando no se calmaba y al día siguiente igual seguía llorando no podíamos qué hacer y fueron otra vez a la clínica fueron peregrinando en hospital en clínica y ayer igualmente lo llevaron por la mañana ¿qué le decían en los centros de salud donde fueron? que tenía que hacer análisis cuando le dieran los resultados igual en él le tenían que dar el resultado tenían que hacer los análisis sí o sí si en el análisis no podían qué decirle no le podían dar la respuesta en ese caso se fue mi que es mi cuñado entonces se fue a hacer peregrinar clínica en clínica y no lo atendieron rápido y fue así que fue él igual le mandaron que se vaya a internar en el hospital de niños tampoco en él lo pudieron atender que su madre paraba llorando atiendenme no quisieron no lo atendieron lloró y se puso moreno morete se puso moreno y lo atendieron después de poca media hora dijeron con la mala noticia que se fue se despidió y qué dijeron los médicos cuál fue la causa no le dieron la respuesta que fue cambiamos de tema hablemos del BRT y la carta que fue enviada por la ex alcaldesa Angélica Sosa desde Palma Sola diciéndole directamente al alcalde Johnny Fernández que pida ayuda a los que saben en este caso a esto responde Israel Alcózar el presidente del consejo municipal asegurando que la ex alcaldesa Angélica Sosa que está en Palma Sola tiene cuentas que rendir aún ante la justicia y que el alcalde Johnny Fernández está siendo muy responsable en el caso BRT bueno tendríamos que tomarlo de quien viene lamentablemente es una persona de que está con deudas pendientes con la justicia una persona que ha estado o está en Palma Sola por haber hecho las cosas como no deberían como deberían hacerse entonces no las hizo entonces en este sentido hay que recalcar de que el alcalde más bien ha estado siendo responsable con este tema del BTR y está esperando el fallo judicial para poder ver qué solución se le da a este tema bueno lo que se le puede decir es que más bien aporte en qué más se puede realizar en este sentido lo vamos viendo de que el alcalde más bien está tratando de dar lo mejor para Santa Cruz y bueno esperemos lo mejor obviamente nosotros queremos que los cordones o mismo el mismo BTR pueda hacerse realidad pero no en ese lugar porque realmente estamos viendo de que ese lugar no es apto para un BTR a temas de orden internacional y el devastador terremoto en Turquía y Siria que ya tiene más de 35.000 víctimas fatales se continúa buscando sobrevivientes así luce la zona más afectada de la ciudad turca de Karamanmaras una semana después del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió al sureste del país y a la vecina Siria en esta localidad cerca del epicentro del sismo los equipos de rescate siguen trabajando el lunes se encontraron a un perro que seguía atrapado bajo los escombros pero ya no quedan muchas esperanzas el balance del terremoto superó el lunes los 35.000 muertos en los dos países lo que convierte a este sismo en el quinto más mortífero desde el inicio del siglo XXI ante las pocas perspectivas de encontrar más supervivientes los esfuerzos se orientan ahora a ayudar a los cientos de miles de personas que se quedaron sin hogar también se empieza a tomar nota de la destrucción de sitios históricos convertidos en escombros es el caso de la ciudad turca de Antakia una localidad milenaria conocida como Antioquía en la antigüedad que quedó arrasada a pocos metros una iglesia ortodoxa fundada en el siglo XIV y reconstruida en 1870 luego de otro terremoto perdió todos sus muros el vicepresidente turco Fuat Oktay dijo el domingo que 108 mil edificios fueron dañados en toda la zona afectada por el sismo añadió que un millón doscientas mil personas están siendo albergadas en habitaciones estudiantiles y 400 mil damnificados fueron evacuados de la región según un informe del lunes de la federación de empresas Turconfed el costo económico del desastre podría ascender a más de 84 mil millones de dólares y entre las miles de víctimas también se encuentra una familia boliviana que ahora está pidiendo ayuda para poder repatriar los cuerpos y estas son las imágenes desgarradoras de lo que se ha vivido en Turquía se está gestionando a través de las autoridades la ayuda a una familia boliviana en Turquía que se encuentra entre las miles de víctimas fue rescatada y se encuentra en un albergue a la alberga de los trámites que van a posibilitar el retorno a Bolivia como lo solicitaron informó la viceministra de gestión consular dos de sus hijos son bolivianos pero el último de cuatro años es turco por lo cual se necesita hacer un proceso de documentación para darle la nacionalidad boliviana y luego emitir un salvoconducto para que sea trasladado a Bolivia se trata de una mujer y de sus tres hijos una vez ocurrida la tragedia los con nacionales se contactaron con las autoridades diplomáticas para pedir la ayuda necesaria y se activó esta ayuda de forma inmediata para que se puedan hacer todas las gestiones al menos 500 bolivianos están en Turquía entre los que se viven estaban también ahí donde ocurrió el terremoto que al momento ha dejado más de 35 mil víctimas fatales y 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 Gracias por ver el video